Ya comienza En Red, un programa de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Innovación, academia, investigación, docencia, extensión cultural. Todo desde una mirada en red. Todas las semanas por radios universitarias y plataformas digitales. Hola a todos y todas, sean bienvenidos al nuevo capítulo de nuestro programa En Red, un espacio de red de las universidades públicas no estatales G9. Nos alegra encontrarnos con ustedes semanalmente desde el norte hasta el sur de nuestro país y entregarles la actualidad nacional y noticias de las universidades que componen nuestra red. Soy Enrique Hermosábal de la Universidad Católica del Maule y Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y durante una hora los acompañaremos junto a interesantes temas e invitados. Como ya saben, nos pueden escuchar y ver en las radios y en las plataformas digitales de las universidades G9. Les reiteramos la invitación a seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube como arroba universidades G9. Las universidades públicas G9 estamos presentes en 11 regiones y en 20 ciudades de todo el país. Al 2022, la matrícula total de pregrado de nuestras universidades fue de 161.400 estudiantes y contamos con más de 12.000 estudiantes matriculados en posgrado, lo que representa el 42% del estudiantado de las universidades del Consejo de Rectoras y Rectores. Al 2021, el 74% de los estudiantes matriculados en nuestras universidades provenían de educación particular subvencionada y municipal. Más de 81.000 de nuestras alumnas y alumnos estudiaron con gratuidad el 2021 y acogimos al 47% de estudiantes del Programa de Acceso a la Educación Superior PASE. Representamos el 15% del total de las universidades del país y generamos el 45% de la productividad científica nacional. De las patentes nacionales concedidas a universidades chilenas, el 59,5% corresponde a universidades de la red G9. Contamos con más de 120 centros de investigación y al 2022 desarrollamos 2.450 proyectos científicos y publicamos más de 17.000 artículos en revistas indexadas. Tres de las cinco universidades con siete años de acreditación son G9. Nuestras universidades promedian seis años de acreditación, según la Comisión Nacional de Acreditación, CNA. Y el 100% tienen acreditadas las áreas de investigación y vinculación con el medio. Somos universidades de servicio público, de excelencia, de innovación. Somos Universidades G9. Hoy abordaremos el presupuesto de la Nación de Educación Superior 2024, ya que desde hace semanas, y como de costumbre en esta parte del año, se inició la discusión en torno a esta propuesta de presupuesto de la Nación para el año 2024, un documento que además fue detalladamente estudiado por la Comisión de Vicerrectoras y Vicerrectoras Económicos y de la red de universidades G9, y que ha generado cierta preocupación entre los rectores principalmente. Así es, Enrique, son varios los puntos que han generado cierta preocupación entre las universidades que componen la red, dado que ven algunos riesgos asociados a la propuesta, como está hasta ahora, y lo han hecho ver en una carta al director firmada por todos los rectores y en la que plantean que el escenario a mediano y largo plazo es complejo, poniendo incluso en riesgo la continuidad del desarrollo de algunos planteles. Para esto nos acompaña el rector Rodrigo Alda, presidente de la Agrupación de Universidades Regionales AUR, director de la red G9 y máxima autoridad de la Universidad Católica del Norte, y el rector Juan Luz, director también de la red G9 y rector de la Universidad Técnica Federico Santa María. Muy bienvenidos. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo de nuestro programa en red. Y comenzaremos así con una pregunta al rector Rodrigo Alda, de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo ven, en términos generales, la propuesta de presupuesto 2024 presentada por el gobierno? A ver, creo que en la introducción ustedes, de alguna manera, algunos elementos ponían en el sentido de que hay ciertos riesgos, cierta incertidumbre, pensando en que el crecimiento real, al menos para las universidades del G9, es de un 0,86%, y por lo tanto, pensando en que va a haber un detrimento en la entrada en vigencia de los aranceles regulados. Este incremento probablemente ni siquiera va a alcanzar para cubrir el detrimento de aquellas universidades que tienen o se ven aspectadas por la entrada en vigencia de los aranceles regulados. Y desde esa perspectiva, tal como tú lo señalabas, se ve complejo el escenario pensando en que hemos tenido periodos como el año 2022, ¿no es cierto?, con una inflación extremadamente alta, este año igual, las proyecciones se visualizan con un incremento para el 2024, y un 0,86 real no es satisfactorio, pensando en que los costos de las instituciones en general han ido al aumento, y por lo tanto, se ve un escenario complejo desde el punto de vista presupuestario, más aún que tampoco hemos podido recuperar la glosia que perdimos el 2020, hasta el 2021. Sí, Rector, en ese mismo sentido, mencionamos que desde la red G9, ¿cierto?, hace poco publicaron una carta al director en un reconocido medio de circulación nacional que planteaba, ¿cierto?, esta preocupación o los riesgos de la continuidad de los proyectos de algunos planteles. Para comprender mejor este aspecto, Rector, ¿qué puntos o qué aspectos del desarrollo de las universidades de la red estarían en riesgo? ¿Qué preocupación específicamente en este tema? A ver, creo que es difícil poder puntualizar qué actividad en particular en cada universidad, pero sí lo que uno puede señalar es que todo el tema de inversiones a nivel de las universidades está hoy día en compás de espera en un escenario de incertidumbre, porque podríamos decir que en la mayoría de estos ámbitos del 2024 tenemos titulares. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia se ha planteado que van a haber ciertos fondos basales, lo cual es una buena noticia, pero no tenemos en rigor cuánto es lo que va a corresponder a cada institución, si es que nos va a tocar el 2024 algo de manera indirecta, por ejemplo, dado que va a privilegiarse a las universidades del Estado. Entonces, uno difícilmente va a poder proyectar crecimiento y cómo puede apalancar recursos para las inversiones que suponen ese crecimiento y desarrollo de las universidades. Entonces, es un tema más bien general, en el cual cada institución ve de manera particular dónde va a tener que hacer algunos ajustes o va a tener que poner más freno a los proyectos que tenía proyectado para el futuro. Muchas gracias, Rector Alda. Rector Yus, ha sostenido varias reuniones con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Herediana, y expuesto como red en las comisiones del Parlamento respecto al presupuesto. ¿Cuáles son las propuestas concretas que han expuesto como red G9? Sí, muchas gracias por la pregunta, ¿cierto? Y bueno, Rodrigo ya se ha adelantado y ha mencionado parte de nuestras inquietudes. Yo diría que lo bueno de este proceso de discusión presupuestaria y las conversaciones que hemos tenido tanto con el subsecretario como con la ministra de Ciencia estos meses, este año, claro, se ha ido esbozando este plan de modernización que tiene el gobierno, de redistribución de recursos, y también iniciativas como la que menciona Rodrigo, del Ministerio de Ciencia, ha logrado incluir en esta ley de presupuesto 2024 un financiamiento basal para actividades de investigación. Sin embargo, la incertidumbre es lo que más nos preocupa, ¿sí? Nosotros específicamente hemos pedido en las conversaciones con el subsecretario, incluso previo a la discusión de esta ley de presupuesto, la recuperación de las glosas, ¿cierto? Que hasta el año 2020 eran del G9, ¿cierto? Incluso del G9. Y que si bien el presidente, incluso el presidente Boric, ¿cierto? Cuando lo visitamos en enero, él reconoció el aporte y el rol importantísimo de las universidades públicas no estatales para el país, vemos que esa discusión, ¿cierto? No se incluyó en la ley de presupuesto 2024. Esperamos que se puedan atender. Y así como hay otras que tienen que ver con artículos transitorios de la ley de gratuidad, del financiamiento a la docencia, el artículo 108. Y diría yo que la principal incertidumbre que vamos a tener aún este año y el próximo es la implementación del avance regulado. Las universidades del G9, así como las del CRUCH, estamos sujetos a este, y los que están en gratuidad, al sistema de aranceles regulados que van a entrar en régimen. Y también estamos sujetos a limitación en el crecimiento de las artículos. Entonces, en ese escenario, como comentaba Rodrigo, vemos que las inversiones de medio y largo plazo, en las que podríamos involucrarnos como universidades, como instituciones, que son necesarias para garantizar nuestro futuro, se complican, se complican bastante. Esperamos, cierto, que otros elementos, cierto, como garantías que se nos han dado, como que el Fondo de Desarrollo Institucional mantenga un porcentaje mínimo para la Universidad del G9. Eso puede ayudarnos, pero tenemos inquietudes bastante grandes. Y a eso también se suma, cierto, recientemente ha habido una circular del Ministerio de Hacienda a los gobiernos regionales para que toda asignación que se haga a universidades, básicamente limitando la asignación de fondos tipo FIC a universidades como las nuestras. Y eso también está incluido en la Ley de Presupuestos 2024, que esperamos que a través de una indicación pueda ser colectivo en estas semanas de discusión en el Parlamento. Muchas gracias. Y siguiendo con el rector Yus, y respecto a la recuperación de la glosa histórica a las universidades del G9, ¿qué respuesta han tenido desde el gobierno? Bueno, se ha dicho que recuperar totalmente como fue hasta el 2020 es complejo, y ahí se nos ha dado como alternativa que al menos la que respecta al Fondo de Desarrollo Institucional se garantice un porcentaje, el 50%, a la universidad del G9. Pero respecto a las glosas originales que incluso se llevaron a cero, no hemos tenido una respuesta tan clara al respecto que se podrá estudiar y tal vez implementar a futuro. El subsecretario de Llanas se ha comprometido a analizar este tema de forma a recuperarlo, pero no tenemos una respuesta clara que nos dé tranquilidad. Doctor Yus, en ese sentido, bueno, hay hartas leyes, ¿cierto? Que en materia de educación superior se están implementando o que están prontas a ejecutarse en las instituciones. Además, los planes de modernización anunciados por la subsecretaría de educación superior también plantean un desafío. ¿Cuál es su opinión respecto a los impactos que podrían tener estos cambios, especialmente en materia económica, al interior de los planteles que componen la red? Sí, yo diría que las preocupaciones trascienden solamente al G9. De hecho, en el Consejo de Rectores, mes a mes, ha sido una preocupación constante como diferentes leyes que se han implementado, ¿cierto? Que, tratando de regular, por ejemplo, en la institución, en nuestras instituciones, temas de acoso y violencia de género, ponen más y más carga, ¿cierto? Financiera, en particular, en nuestras instituciones. Y nosotros, por supuesto, estamos comprometidos con colaborar con toda la sociedad en el trabajo de estos temas, pero han significado sistemáticamente aumentar nuestras dotaciones, complejizar nuestras estructuras. Y eso diría yo que no está apalancado adecuadamente por recursos que nos permitan enfrentarlo. Por otro lado, ¿cierto? El gobierno ha enfatizado su interés de modernizar el sistema de financiamiento, pero haciendo énfasis en que no, sin que eso signifique un aumento del presupuesto. Lo cual es consistente con los fondos que ya el Estado destina a las instituciones de educación superior en el país, que estamos en estándares de tipo OCDE, e incluso por sobre de aquello. Lo que nos preocupa, ¿cierto?, es que, como dijo por ahí un rector, esta modernización no se transforme solo en redistribuir los recursos limitados que ya recibimos, sino que nos permita tener garantías más estructurales de financiamiento a futuro. Yo creo que hay un buen signo, por ejemplo, con esta creación del fondo específico para actividades de investigación, pero, como menciona Rodrigo, tenemos aún una gran incertidumbre de cómo ese fondo se va a distribuir entre las universidades, y también entendemos que los recursos que están asignados al menos para el 2024 son bastante escuales. Así que estamos, por supuesto, comprometidos con lo que se espera de la universidad de nuestro país, pero nos preocupa no tener los recursos asociados para poder garantizar ese trabajo en el largo plazo. Muchas gracias, Rector Yus. Y seguimos con el Rector Rodrigo Alda de la Universidad Católica del Norte. ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta materia y cómo vislumbra en el año 2024 en términos financieros para las universidades de la Red G9? A ver, en términos de acciones, de guías que hasta que se apruebe definitivamente el presupuesto 2024, cada uno de los rectores y las agrupaciones estamos generando espacios de conversación con los parlamentarios, con cada uno de los ministerios, ¿no es cierto? Y también con los gobiernos regionales de manera de ver cómo podemos flexibilizar algunos de los temas que hoy día podríamos decir van a generar mayores dificultades a las universidades del 2024 para ver de alguna manera, ¿no es cierto?, cómo navegar en este escenario que se ve bastante incierto y preocupante. Como te planteo aquí, cada uno de los rectores está conversando con sus parlamentarios en cada uno de los territorios, pero también estamos teniendo como agrupaciones con los distintos estamentos, ¿no es verdad?, que tienen que influir en la aprobación del presupuesto 2024 y esperamos que alguna de las acciones que se están proponiendo puedan tener, sean bien acogidas de manera de tener más margen para poder enfrentar el 2024 que se ve puesta arriba desde el punto de vista del financiamiento para las universidades y que de una u otra manera está inmovilizando los planes de desarrollo de las instituciones. Agradecemos a nuestros invitados en este espacio, Rector Rodrigo Alda, Rector Juan Luz, por compartir con nosotros su visión y análisis sobre la propuesta del presupuesto de la Nación de Educación Superior. Una mirada un poquito más profunda sobre el tema. Muchas gracias, rectores, por estar con nosotros en una nueva emisión de nuestro programa En Red, de la Red G9. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, gracias a ustedes. Nos reencontramos luego de una pausa para seguir conectados a En Red. La PUCB está comprometida con el desarrollo sostenible. Impulsa acciones socialmente responsables para el bienestar de la comunidad. Cumple con estándares y prácticas ambientales en sus campos. recicla residuos e impulsa acciones para ahorrar agua y para disminuir el uso de plásticos. Tiene la segunda planta universitaria de energía solar más grande del país. La PUCB forma profesionales con vocación y con ciencia social y ambiental. PUCB, admisión 2024. Quiero ser parte de los cambios positivos de la sociedad. Quiero crecer profesionalmente y expandir mis horizontes. Quiero ser parte de la solución transformando los problemas en oportunidades. Quiero transformar mi futuro y el de mi familia. Quiero transformar el mundo con el sello valórico y la calidad que destaca la Universidad Católica del MAU. Somos Universidad que transforma. UCM, somos tu universidad. El contar con una plataforma de este estilo que es única en América Latina nos posiciona en el mapa mundial en la vanguardia de temas de inteligencia artificial y robótica cognitiva. Los algoritmos que desarrollamos para estos agentes artificiales lo importante es que dependen de un contexto donde están inmersos, qué forma tienen y cómo me relaciono con el entorno. Entonces, esta investigación apunta a entender ese proceso y hacer que nuestra interacción sea de forma más empática. Somos una universidad cercana que forma profesionales con valores, genera conocimiento, investiga e innova para el cambio. Estudia en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Acreditada por cinco años. Adscrita a gratuidad. Ven a ser parte de la UCSC. En la UCN sabemos que el talento y el esfuerzo son la base para que tus propósitos se hagan realidad. Por eso, te invitamos a abrir tu mundo. Libertad de ser. Expande tu potencial desde nuestras carreras de pre y posgrado para que te realices como profesional y ser humano. Libertad para transformar. Los valores de la UCN serán la plataforma para que cambie esos mapas. Sé parte de una universidad acreditada con nivel de excelencia. Universidad Católica del Norte. Abre tu mundo. En la Universidad Católica de Temuco sabemos que los cambios se generan con personas como tú. Cuando eliges ayudar a otros. Cuando te comprometes con el futuro y te sumas a los desafíos. Cuando sabes que aprender es para enseñar. Cuando crees en ti y te das la oportunidad de descubrir tu camino viviendo experiencias que te harán mejor persona pues estamos seguros que tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y Compromiso Público. Admisión.uct.cl Regresamos a nuestro programa En Red y les queremos contar que hace algunas semanas atrás el Teatro UC estrenó Los Papeleros de Isidora Aguirre en el marco de la conmemoración de sus 80 años. Es un teatro universitario que tuvo su primer estreno el 17 de octubre de 1943 y que declara tener la misión de hacer teatro profesional desarrollar y difundir la creación artística formar públicos y fomentar diálogos en la sociedad. Para hablar sobre esta celebración nos acompaña hoy la directora artística del Teatro UC Gabriela Aguilera. Bienvenida Gabriela y gracias por acompañarnos. Hola muchas gracias Enrique muchas gracias por invitarnos. Sí, perfecto. Mira, para partir Gabriela nos gustaría saber cuál es el análisis que hacen ustedes con los aportes que hace el Teatro UC a la escena nacional. Es una pregunta interesante porque la verdad es que en el marco de las universidades porque este es un teatro universitario Teatro UC imprime imprime una investigación artística al ejercicio del teatro profesional que no siempre es tan posible dentro de otros tipos de estilos de producción. Entonces podemos decir que su cualidad de estar ligado a la investigación al conocimiento al ejercicio del teatro profesional como tú bien decías al enunciar nuestra misión hace que sus aportes vayan en distintos planos en general el teatro y la producción del teatro es muy precario no solamente en Chile y en Latinoamérica y en el tercer mundo sino que en general es un evento que necesita de muchos recursos para poder ejecutarse y no necesariamente se pueden obtener. Entonces Teatro UC durante estos 80 años ha aportado en gran medida en esta profesionalización del teatro en esta estabilización del ejercicio escénico ha generado una tradición teatral también ha producido estructuras que han fomentado la dramaturgia nos encontramos hoy en un país donde se escribe muchísimo teatro y eso no solamente no exclusivamente gracias a Teatro UC ha sucedido sino que gracias a la presencia de los teatros universitarios en el ejercicio de las artes escénicas como te comentaba 80 años para un teatro en un país que tiene no sé 200 algo más de 200 años es muchísimo por la precariedad que tiene el teatro entonces toda esta estabilidad esta permanencia ha permitido que el teatro se pueda desarrollar y ir consolidando en sus ejercicios en el desarrollo de los oficios teatrales en la el acceso a los públicos también distintos tipos de presencia en la comunidad por ejemplo el teatro al aire libre en el parque Bustamante que partió en los años 70 y que derivó en los festivales de verano como Bustamante por ejemplo o los festivales de dramaturgia que se hicieron también en los 80 que podrían ser como los antecesores de la muestra nacional de dramaturgia en general como está este teatro está vinculado a una institución que es mucho más grande y tiene como objetivos el desarrollo del conocimiento el traspaso del conocimiento eso orienta la actividad en teatro UC y permea la sociedad con su de todas maneras bueno el tremendo aporte que hacen las universidades en el desarrollo del arte y la cultura en la sociedad y precisamente respecto a esta fragilidad que tú comentabas que ustedes la profesionalizan y bueno con el trabajo que desarrollan se dan una estabilidad a esa línea pero hace poquito vivimos como país y en el mundo también una crisis sanitaria que afectó fuertemente al mundo del arte y la cultura ¿cómo enfrentaron ustedes la pandemia desde el teatro? ¿cómo les afectó también para sus funciones diarias la relación con el público? me imagino que también los obligó a irse un poco a lo digital ¿no? Claro fue un bueno la pandemia fue para todo el mundo y en todos los planos un evento totalmente chocante desestabilizador como en el teatro somos creativos por ejercicio por profesión supimos encontrar maneras de investigar en nuevos lenguajes de explorar tecnología pero debo confesar que en términos creativos y artísticos lo que quedó de aquello se disolvió muy rápidamente con el encuentro que sucedió nuevamente con los públicos después de que fue posible o sea creo que hicimos el ejercicio optimista de crear nuevos lenguajes de investigar el audiovisual nosotros por ejemplo hicimos unos podcasts también de historia del teatro que fue muy muy interesante y muy provechoso pero respecto al evento teatral fue comprobado que al volver la posibilidad todos lo disfrutamos muchísimo entonces en ese sentido se reforzó esa sensación de que el teatro es una actividad de encuentro comunitario que es milenaria y que probablemente no va a morir siempre es muy pequeña y es de nicho pero realmente no va a morir porque las personas seguimos queriendo encontrarnos frente a una historia frente a unos sueños de una realidad paralela de una realidad posible o imposible y entrando ya de lleno en lo que es el programa aniversario ustedes ya algo comentábamos de los papeleros que están preparando ¿qué otras actividades y acciones han desarrollado o se tienen ya en carpeta para conmemorar su aniversario y la gente ya se va enterando de todo lo que viene claro para nosotros cumplir 80 años es un hito muy importante hemos tenido todo el año una programación que alude a eso además se juntó con la conmemoración de los 50 años del golpe de estado que cruza la realidad nacional el teatro siempre representa o habla de la realidad por lo tanto fue inevitable cruzar estos hitos en el ejercicio de la escena tuvimos el estreno de lo crudo lo cosido lo podrido tuvimos también muchas compañías invitadas y estamos teniendo hasta lo que queda de programación de este año compañías invitadas que son cercanas a Teatro UC compañías que tienen una historia que provienen de la escuela de teatro de la UC o que han sido relevantes en la creación teatral que ha pasado por Teatro UC quisimos también hacer los papeleros como tú mencionabas tenemos una temporada que ha estado activa durante cinco semanas es una obra de Isidora Aguirre que escribió en el año 62 y que en este caso Mariana Muñoz dirigió con un tinte musical entonces tenemos toda nuestra programación ha estado dedicada para eso el próximo año también vamos a seguir reforzando la construcción de un teatro chileno que es algo que también es importantísimo para este ejercicio del teatro universitario la creación propia estamos preparando un libro que saldrá para el próximo cumpleaños pero que hace homenaje a los 80 años de Teatro UC inauguramos en nuestro follero un rincón especial en conjunto con el archivo de la escena teatral que se llama Rincón Patrimonial donde podemos ver materiales de nuestra memoria que se activan hoy y nos hablan de todo del presente y de esta herencia que tenemos del pasado de Teatro UC así que estamos llenos de actividades la verdad nuestros recorridos patrimoniales en fin vamos a estar todo el año en esta celebración y bueno te dejo también las pantallas nos ven a través de todo Chile si tienes alguna novedad de salida de regiones en fin sería interesante también conocer esto y dejar invitado también a toda la comunidad a través de tus palabras para que participen de este programa aniversario que también es reforzar esta apuesta que hacen las universidades por el teatro y seguir desarrollándolo como un reflejo de la sociedad en cada momento histórico que está viviendo el teatro en Chile es bastante centralizado la verdad y Teatro UC a través de estos 80 años ha hecho muchos ejercicios de por ejemplo el teatro itinerante que se formó en los años 80 a finales de los 70 que con una carpa viajaba por todo Chile perdón a finales de los 60 en una carpa viajaba por todo Chile por ejemplo con la pérgola de las flores han habido varias iniciativas actualmente nosotros con los papeleros estamos intentando levantar un proyecto de itinerancia precisamente con las universidades o sea con las ciudades en las que hubo o hay teatros universitarios que son relevantes Teatro UC se fundó en 1943 al mismo tiempo más o menos dos años antes que el Teatro de la Universidad de Concepción la compañía de Teatro de la Universidad de Concepción después en los años 60 se fundó la compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta estamos tratando de levantar un proyecto para llevar nuestra obra a esas ciudades en ese marco como tratando de homenajear esos impulsos de construcción de país de construcción de políticas culturales donde surgieron estas iniciativas que forjaron el Teatro Nacional realmente entonces en eso estamos estamos trabajando para ello ojalá que lo logremos le pido a las personas que estén atentas sobre todo en esas ciudades Concepción y Antofagasta y eso es por el momento lo que está pasando Bien Súper bien Seguro la gente va a estar súper atenta ¿cierto? a seguir estas novedades que nos comentas Gabriela y bueno aprovecho de agradecer el tiempo de bueno de directora artística del Teatro UC Gabriela Guilhera quien nos comentó más sobre los 80 años del Teatro UC y aprovechamos este espacio también para felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen posible esta tremenda cartelera que desarrollan y que nos den al precio de hacer todo como instituciones públicas también hay que apostar por el arte y la cultura así que gracias Gabriela Gracias Gracias a ti por invitarnos y gracias por levantar también esta iniciativa de comunicación de todas las cosas que suceden alrededor de de las universidades y con con el gran impulso que que llevan a cabo en el país Perfecto Sí, nosotros felices de colaborar siempre El programa en red es emitido por las diversas plataformas radiales y canales de difusión de las universidades de la red G9 y hoy les traemos noticias culturales desde la Universidad Católica de Chile la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de Temuco Hola, soy Rocío Cano Muñoz periodista de la Dirección de Comunicaciones de la UC y les contamos que en octubre mes del natalicio de la icónica artista chilena Violeta Parra la Universidad Católica inauguró un esperado espacio cultural dedicado a la autora de Gracias a la Vida creado junto a la Fundación Violeta Parra la Casa Violeta Parra ya abrió sus puertas con un acceso gratuito desde el Campus Oriente de la UC abierto de lunes a sábado este proyecto se pensó como el refugio y espacio de divulgación para el legado de la histórica folclorista contando con la curadoría de su nieta Milena Rojas y la dirección musical de su nieta Tita Parra así este importante recinto cultural diseñado por Marcial Cortés Monroy también cuenta con un espacio para revisión de material audiovisual exclusivo y un área de mediación donde se recibe a escolares para acercar el arte de Violeta a las nuevas generaciones La Universidad de Concepción brindó un merecido reconocimiento al actor Jaime Abadel integrante del Teatro Universidad de Concepción también conocido como TUC compañía que por casi 30 años marcó un hito en las tablas nacionales Se presentó en el Teatro Universidad de Concepción con la obra No me deje hablando solo instancia en la que agradeció este reconocimiento Bueno, desde luego agradecer este homenaje que es en realidad un homenaje a ese teatro que hizo cosas muy buenas muy muy buenas y además fue hecho por una generación muy brillante porque ahí hay grandes actores y actrices grandes compañeros de trabajo El homenaje institucional fue encabezado por la vicerectora Paulina Rincón González quien destacó la trayectoria de Abadel y la relevancia que tiene para la UDEC volver a impulsar las artes escénicas a través de la apertura de la carrera de teatro Después de la emoción de la obra tener el privilegio de representar al rector y representar a la Universidad de Concepción en un homenaje a un tremendo actor que junto a un elenco maravilloso dieron vida lo que fue el TUC en el contexto además en que estamos con la apertura de nuestra carrera de teatro el próximo año es realmente muy muy emocionante Durante su paso por el TUC Jaime Badel actuó en obras como La Soga Una Mirada Desde el Puente y Población Esperanza y en esta oportunidad el actor también celebró la apertura de la carrera de teatro Felicitar a la Universidad de Concepción de que abra de nuevo su escuela de teatro porque es un trabajo necesariamente hecho en comunidad hecho con respeto de lo que piensa el otro en fin un gran gran abrazo a la Universidad de Concepción Desde la Universidad de Concepción este fue el informe de Karen Candia para Enred Y en el campus San Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco se desarrolló el coloquio Las vidas de Condorito Esta iniciativa es impulsada por la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público a través de su Dirección de Extensión Artística y Cultural en colaboración con la carrera de Pedagogía Lengua Castellana y Comunicación La iniciativa contó con la visita del destacado ilustrador nacional Hernán Vidal más conocido como Herbi quien trabajó junto a Pevo la ilustración de la icónica revista nacional Condorito Pasamos a ver más detalles en el siguiente reporte A primera hora el destacado ilustrador chileno Hernán Vidal también conocido como Herbi pisó las instalaciones del campus San Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco bajo la atenta mirada de jóvenes y adultos A medida que Herbi recorría las instalaciones de la OCT podía hacer un viaje por la historia de la ilustración chilena conectando el pasado con el presente de una forma magistral esto debido a que el lugar estaba ambientado bajo la tradicional serie de cómics Condorito todo lo anterior se desarrolló en el marco del coloquio denominado historieta nacional Condorito y Manpato impulsado por la carrera de pedagogía en lengua castellana y comunicación en colaboración con la vicerrectoría de vinculación y compromiso público de la Universidad Católica de Temuco escuchamos en primer lugar a Herbi quien se mostró muy feliz por el recibimiento de la casa de estudios emocionante y muy enriquecedor saber que grandes cantidades de jóvenes se interesan por este oficio que es el humor gráfico en el fondo que es el lenguaje de esta forma de comunicación que es la historieta a continuación también pasamos a ver las declaraciones del director de extensión artística y cultural de la casa de estudios Carlos Lloró quien también destacó este tipo de iniciativas para impulsar el arte y la cultura en la Araucanía Las vidas de Condorito es una comproducción entre la carrera de pedagogía en lengua castellana y comunicación y la dirección de extensión desde la facultad de educación ha hecho un trabajo increíble en convocar a una serie de artistas incluido el mítico Herbie informó para Enred el periodista de la Universidad Católica de Temuco Misael Urrutia hemos llegado así al final del nuevo capítulo de Enred donde hemos conversado respecto a la propuesta de presupuesto de la Nación Educación Superior 2024 y los 80 años del Teatro UC somos Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y Enrico Hermasábal de la Universidad Católica del MAU y como es de costumbre les dejamos invitados a conectarse cada semana en red para quedar informados de la contingencia en educación superior nos encontramos nuevamente la próxima semana gracias por conectarse con las universidades G9 finaliza Enred espacio de conversación e información de educación superior nacional nos escuchas y ves semanalmente en radios universitarias y plataformas digitales de las universidades G9 una invitación de la red de universidades públicas no estatales G9 me